¿Dónde está el resto? Perdón, ¿cómo dice? El arca tiene una parada planeada en el lago en algún lado de la costa de Florida. Es el punto donde es más vulnerable al ataque. Esto describe un curso que se queda muy corto a la costa. Y el resto del curso. Bueno, no lograría anotar eso con exactitud. ¿Por qué no? Pues porque todos parecen enojados conmigo. En especial tú. Y si pudiera anotar todo, ¿qué les impediría que me mataran aquí? Creo que deberíamos traer a Yogi. Se lo sacará en diez minutos. La tortura no ayudará. ¿No has visto trabajar? No, porque tengo tolerancia extremadamente pobre al dolor. Diría lo que fuera para que se detuvieran. Pero podría haber una solución mutuamente benéfica para esta situación. ¿Ustedes qué piensan si me quedara con sus hombres? Tiene sentido. Yo renuncio al pago por el itinerario a cambio de mi parte del botín. Proceda con su plan. Y cuando llegue el tiempo de que revele la última pieza, voy a estar justo a su lado. Si lo que dije tiene el más ligero error, podrán hacerme lo que quieran. Cuando el arca sea nuestra, ¿qué nos detendrá para asesinarte entonces? Bueno, tardaremos unas semanas, ¿no? Podríamos ser amigos entonces. ¿Suficiente para ti? Tendrá que serlo. Esperen. ¿Lo haremos así? Gates y yo empezaremos la búsqueda de un escolta. No es una tarea que podamos completar sin asistencia de otro barco. Capitán, ¿podemos discutir esto? Bueno, acompáñame afuera, Billy. Necesitamos cosas adicionales que excederán los pedidos normales. Lo tendrás. Cien barriles de pólvora. Serán mil rondas de tiro. Armas nuevas. Doce cañones. Como mínimo una docena. Al disparar al arca no solo debemos rasparlo o no habrá oportunidad de éxito. Ya lo dije. Lo tendrás.